DJ Ricky 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 Me la voy a llevar a toda Un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Kitty, vamo a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las pieles metidas Un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Kitty, vamo a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las cabielas, las paticias, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Ni una mexicana que ni yo sabía Potencia en Antonio que me escribe todavía Ni la TPR que estoy listas son mías Una Dominicana que es UBA BOMÓ UBA, UBA BOMÓ La de Barcelona que viene un avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que voy con mi corazón Quisiera mudarme con todas con la mansión Digo que me canse te envío la invitación Muchacho deja de eso Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una uña en la boca Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novia Hoy tengo una mañana u otra Si te me pregunto. Si te me pregunto. Si te me pregunto. No ven acá muchacho, espera que te quede tanta novia. Me la puede llevar a la toa con VIP, VIP. Saluden a Titi, vamos tirarnos el surfing. Que se ríe en la espella de M3. VIP, VIP. Saluden a Titi, vamos tirarnos el surfing. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho el diablo, taroso. Suelta esa mía de vivir que tú tienes en la calle. Busca solo un vestido pa' ti. Que soy el diablo, un coño. Un V.I.P. Un V.I.P. Salud en aditiva, me tiran un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya les metí. Un V.I.P. Un V.I.P. Salud en aditiva, me tiran un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor. Se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Póntense en el tuño que me quiere todavía. Y la tupe de que estoy casomía. Una dominicana que cuba bombón. Cuba, cuba bombón. La de Barcelona que viene en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que ven con mi corazón. Quisiera mudarme con todas con la mansión. El día que me cose te envío la invitación. Muchacho, déjate eso. Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novia. Muchas novia. A ver, tengo una uña en la otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novia. Ey, ey. Muchas novia. Hoy tengo una uña en la otra. Novia. Novia.